La verdad que hay que ir a casa aquí. La verdad que es un teléfono. La verdad que es un teléfono. ¡Gracias! 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 Que veo allá con tus pecadores, ese es el señor que yo me llevo a ti el Sur. ¡Joy a ellos, Doen Refijo, ahora sí! Ahora sí, Jratos dice... ¡Requíbanse de Dios! ¡Hoy a las semillas de Dios! ¡H host subscribers! ¡Dios sí! El Señor está en parada para mí, y el Señor dice que nos lleva a nosotros, que hoy este día ha pensado, que hoy el Señor está mostrando los oradores, que le adoran los mismos verdaderos. De cojas de voz, cojas de voz, cojas con su amor, cojas con su timbre, en el nombre de Jesús, losing atención en el supplies y full-time, con société y completión en el nombre de Jesús. No se muere el mundo, no se muere el mundo, no se muere el mundo. En tus manos se ve, la plena es muy guapa, de su vida. Puedes cantar de algún pie, de la hija, la guía, la guía, la guía, la guía. En tus manos se ve, la guía, la guía, la guía, la guía, la guía, la guía, la guía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Cristo! Y después lo digo, ¿qué es con Jesús Matarán? Lo voy a pedir a todas las personas que aún no han tenido a visitar en el nombre de Jesucristo, las personas que aún no han recibido al Señor y que no se invitan a todos los que están ahora y suelen pasar a las personas que aún no han recibido más. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Qué dices! ¡Tú no te has cuidado! ¡No te has cuidado, no te has cuidado! Porque no es el caso, no te has cuidado. ¡Achoramos el mundo, que es el pueblo, ¡Gracias! ¡Gracias!